Bandera roja, el tema de hoy es señales que la chica con la que estás saliendo no es la indicada para ti. En Estados Unidos en inglés se le conoce como red flag cuando hay una señal que no te conviene, una señal negativa que tu pareja puede mostrar que es un claro signo de que debes de alejarte de ella. El día de hoy vamos a ver todos los tipos de bandera roja, desde los más sencillos. Tienes que tener claro que no todas las banderas rojas son iguales. Hay banderas blancas, que es el caso perfecto, banderas semi rojas como la bandera de Perú y banderas totalmente rojas, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Vamos a revisar los casos menos jodidos, que son de repente la chica utiliza Explorer en vez de Chrome, de repente la chica siempre te está mirando y no quita la mirada de ti, se siente un poco acosador pero se siente bien igual, ¿no? Hasta ahí no hay nada de malo, la chica de repente se viste un poco raro, ok, puede ser aceptable. Luego van habiendo banderas rojas mucho más complicadas, como de repente la chica no se ríe de tus chistes o de repente la chica siempre está aburrida cuando tú sales con ella y la ves como que está inquieta, no sabe qué hacer. Esas son banderas rojas más fuertes y es importante que tú las identifiques a tiempo para que sepas cuándo terminar la relación. Recuerda que extender una relación que tiene demasiadas banderas rojas, que tiene demasiadas señales negativas, no solamente te está haciendo perder tiempo a ti, sino también le está haciendo perder tiempo a él. Hay banderas rojas mucho más jodidas, como por ejemplo, cuando la chica está casada. Recuerdo hace mucho tiempo salía con una tipa que estaba casada pero me decía que ya no dormía con el hombre, lo cual es mentira porque eso de que duermen en diferentes camas es todo un cuento, es un clásico de la vida marital. Así que yo salía con ella, pero siempre el esposo estaba jode y jode. Lo mismo sucede como cuando la chica tiene un hijo y acá de repente algunos salgan y dicen no, ¿qué tiene de malo que la chica tenga un hijo? El problema no es el hijo, sino nuevamente el padre del hijo. Así que yo te recomiendo, por lo general trata de buscar una chica que tenga la menor cantidad de problemas posibles, porque los problemas de ella luego te los va a salpicar a ti. Y también tú tienes que evitar tener los problemas, la menor cantidad de problemas para que tú no le salpiques problemas a ella después. Así que como puedes ver, casi siempre van a haber señales que van apareciendo y es importante que también converses con tus amigos. A veces cuando uno se enchucha de alguien, no se percata de varias cosas que son obvias, pero tus amigos lo van a ver. Así que si tienes buenos amigos, sobre todo ese amigo sincero que siempre te dice todo en tu cara, pregúntale y él te va a dar una mejor observación. Y finalmente tenemos la bandera roja, la más grande de todas, que es cuando ves que todas las chicas tienen problemas. De repente todas las chicas que son tus posibles flaques con las que quieres salir, siempre tienen un problema, siempre les ves algo malo, ninguna te parece normal. Y esto significa que el problema eres tú. A veces pasa, a mí también me pasa, en algún momento yo decía, oye, ¿por qué todas son locas? Porque siempre me paraban tocando chicas locas. Pero suceden dos cosas. La primera es, o no estás ofreciendo el valor que una chica del nivel que tú quisieras conseguir quiere ver, o si no, estás atrayendo de manera incorrecta a la chica que tú no quieres. En el pasado siempre he tenido la suerte de que me ha llegado pura loca, no puta, sino loca, loca de problemas mentales. Y me di cuenta, luego de unas seis o siete locas seguidas, qué problema era yo. Así que si eso te está pasando a ti, te recomiendo analizar tu comportamiento, ver qué cosas estás haciendo y qué cosas tienes que corregir. Cuando tú empieces a cambiar tu comportamiento, vas a ver que nuevas chicas y nuevas posibilidades empiezan a aparecer en tu vida. Espero que les haya gustado el tema de hoy, bandera roja, muy importante analizar esas señales a tiempo. Si tienen algún comentario o quieren dejar algún consejo, pueden hacerlo entre los comentarios. Los invito a visitar la página web baltamina.com, donde estamos colgando todos nuestros aminoácidos y nuestros productos de la línea natural. Y también los invito a nuestra emisora Podbean, donde todos los días estoy colgando consejos de dietas y entrenamientos. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!